A impartir un taller de escuela para padres, donde se tratan todos los valores universales, tanto éticos, morales, espirituales, todos los valores se imparten. Se imparte la formación de los hijos, la forma de cómo disciplinarlos, cómo hacer un reglamento familiar, se ponen dinámicas para los papás, para que trabajen en equipo, es bien importante que trabajen en equipo, porque el taller para padres es un círculo de estudio donde los padres y madres de familia van a intercambiar experiencias que ellos han tenido en su vida. Pues muy bueno, qué bueno que nos estén apoyando y que estén aquí ahorita con nosotros, pues cómo tratar a nuestra pareja, nuestros hijos y los valores. Pues a mí me va a ayudar en ser mejor madre, en darle el apoyo suficiente para los estudios. A mis hijas, pues las otras, pues dándoles un mejor ejemplo y cada vez que vean que pues ya hay otra cosa más mejor que ya no juegos violentos ni nada de eso.